¿Qué es la reposición del nuevo fallo? Esto es un tema de justicia y la justicia ya llegó, entonces en este orden, como te comento, aquellos miembros del ayuntamiento que aprobaron en su momento las bases laxas, las bases hechas a modo, definitivamente tendrían que tener consecuencias. Y el día de hoy, privado de observaciones de la Auditoría Superior del Estrado y de la Contraloría Municipal, mediante los procedimientos que se abrieron, ya estamos resolviendo este ayuntamiento sancionar e inhabilitar por un año a los que participaron en este tema tan delicado y complejo para la ciudadanía. En el pleno del ayuntamiento, ahí expondremos también lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Si ellos persisten en esta persecución política, bueno, pues ya será de ellos y ellos tendrán que subir las consecuencias en su momento. A quienes les tocaría en determinado momento continuar o defenderse serían a los miembros del ayuntamiento 2012-2015 del PRI y del Verde, que están siendo perseguidos por una administración panista. Y ellos tendrían la oportunidad de acudir al Tribunal Administrativo del Estado de Guanajuato, al Tribunal de Justicia Administrativa, y en su caso recurrir al amparo también. Entonces, pero pues ya será decisión de ellos. Pero así como se vieron el día de hoy las cosas así de torpes, desaseadas, creo que ellos las tendrían todas de ganar en los tribunales y una vez más este ayuntamiento quedaría en ridículo y quedaría exhibido como lo que es un órgano político que actúa con intereses políticos. Gracias por ver el video.